Sindicalistas de empresas mineras del centro del Cesar realizaron un plantón en el Palacio de Justicia del municipio de Chiriguaná para exigirle a la jueza Magola Fernández imparcialidad en los procesos administrativos y judiciales. Miembro de las organizaciones sindicales Sintra Mi Energética, Sintra Indumés, Sintra Carbón y Sintra Prodeco realizaron un plantón pacífico al frente del Palacio de Justicia de Chiriguaná en donde reclamaron a la jueza Magola Gómez imparcialidad en los procesos judiciales. Después de la renuncia de los títulos mineros que hizo la multinacional Prodeco viene una serie de procesos que ya viene adelantando. Uno es el administrativo ante el Ministerio del Trabajo por despidos colectivos y otro es el proceso jurídico que se lleva aquí en el juzgado de Chiriguaná donde ellos pretenden levantarle el fuero a los miembros de las juntas directivas de todos los sindicatos que hacen actividades o tienen acción dentro de la empresa. En este caso pues la jueza Magola Gómez del juzgado primero aquí de Chiriguaná ya que es la que tiene en sus manos, en su despacho estos procesos pues ha venido autorizando despidos de nosotros sin tener en cuenta unas pruebas que nosotros hemos presentado, unos argumentos, unos fundamentos y eso pues hace que nosotros sospechemos que la jueza no esté siendo imparcial a la hora de emitir estos fallos. Hoy estamos acá en este grupo de trabajadores en rechazo a los recientes pronunciamientos o fallos emitidos por juez Magola Gómez quien viene autorizando el despido en primera instancia de trabajadores aforados pero de igual manera pues nuestro rechazo va en línea a que Magola viene utilizando unos argumentos no contundentes en línea a seguirle juego a la empresa y proveco. Las directivas sindicales argumentan que mientras en otros juzgados del país se falle en favor de los trabajadores en Chiriguaná se están levantando los fueros sindicales. Así lo explican Luis Fernando Ramírez y Yanquel Ordóñez, miembro de Sintra Energética Seccional La Jagua de Ibirico. Mi situación es que en este momento la juez Magola Gómez en primera instancia autorizó el levantamiento del fuero sindical sin tener en cuenta las argumentaciones que dio la abogada defensora Diana y que ella misma le dijo que está interpretando las leyes a medias. Solamente el pedacito que le interesa que la empresa salga favorable. Adicional a eso no ha recibido muchas de las excepciones o de las pruebas que la abogada le ha dicho. Le ha pedido varias pruebas y varias visitas y ha negado todas argumentando que las da en devolución. Diciendo ya y diciendo que ella tiene la seguridad de que el juzgado superior le va a dar la razón. Pues ahí es donde resulta sospechoso porque ¿cómo así que tiene la seguridad? O sea, como si ella supiera ya lo que el juez de Estado Superior, el de Valle de Upar, va a decir. O es ella quien le dice cómo actuar a ese abogado, a ese juez. Es bueno que esa parte se revise. En Santa Marta, en los juzgados tercero, cuarto y quinto, los jueces han sido, digamos, más objetivos. Que es lo que nosotros creemos que sea también tenido en cuenta por esta juez. En las audiencias le han aportado y le han demostrado con las evidencias en mano cuáles son las verdaderas actividades que desarrollan las empresas. Y es importante porque los juzgados, teniendo en cuenta esas pruebas, han negado el levantamiento de los fueros a seis trabajadores. Es decir, los fallos allá han sido favorables a la organización sindical. Fíjese, con las pruebas que han sido aportadas, cosa que no ha sido tenido en cuenta por esta juez y en contrario ha fallado dos en contra. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69